Bienvenida a la área novato. Bueno, voy a hacer esto rápido. Mi nombre es Juliana, recién cumplí 22 añitos, estudio la carrera de Ingeniería Agronómica, soy de Ecuador. ¡Te extrañé! En esta sección me dedico a contarles cómo fue mi semestre de universidad. Les voy a estar dejando por este lado un playlist de todos los videos dentro de esta sección para que ven cómo fue evolucionando mi carrera porque yo empecé en pandemia. Y sí, es una carrera que lleva matemáticas. ¡Matemáticas, hijo! Pero si yo pude, tú también. Dije, voy a estudiar una carrera que no tenga matemáticas. Y dije, mira plantitas. Y luego agarré señal ya cuando estaba estudiando. Y dije, claro, es Ingeniería. ¿Qué me esperaba yo? De las materias que peor me iba en el colegio eran matemáticas. Pero mírame dónde estoy. Estoy a punto de escoger mi tema para la tesis. Vamos a hablar como un concepto más general, las cosas más importantes, más llamativas. En esta ocasión manejé siete materias. Ya saben, ya pasé inglés, por si obviamente son nuevos o nuevas. ¡Excuse me! Este ciclo fue pesado. No tanto como otros, pero sí lo sentí pesado. Prácticas de servicio comunitario. De esta ya hablamos. Creo que esta es la segunda o tercera parte, volumen 3. Pero como su nombre lo dice, prácticas para servicio a la comunidad. En este caso pueden enviarte con algún grupo de la misma universidad, apoyo con algún profesor. En este caso yo hice lo que es de ese apoyo a una profesora, que es muy linda, muy linda ella. Inicialmente ayudábamos en su invernadero, ayudábamos a preparar sustrato. Recolectábamos lo que son esquejes de plantitas de la misma universidad para poder enraizar. Usábamos hormonas, enraizábamos. También fuimos un día como de excursión a una montañita de por aquí y lo que hicimos fue ir recolectando plantas del sitio. Las que obviamente se podían porque hay otras que están como en peligro y obviamente a esas les tomábamos fotos nada más. La profe decía como que no, esta está en peligro, esta pues no la podemos recolectar. La recolección se hace porque después nosotros utilizamos lo que son unas prensas como de madera, donde ponemos las plantas, sellamos y lo que se hace es que la planta se va a secar. Eso luego nos va a ayudar como a preservar la planta. Y esto obviamente pues sirve para luego hacer la descripción, qué tipo de fruto tiene, semilla, tipo de hoja, tipo de crecimiento, etc. Y al último pues nos dedicábamos como también a limpiar espacios de la misma universidad. Eso fue lo más horrible, lo más cansado, pues ahí nos tenías quitando hierba a mano. Trabajo muy duro, como un esclavo. La siguiente materia fue nutrición. La verdad con esta materia sí sufrió un poquito. O sea, la materia en sí era interesante, pero no sé, sentía cierta tensión con eso, no entendía por qué. Trata sobre como que los elementos que son necesarios para las plantas, en qué momento adecuado se debería utilizar, porque no todas las plantas necesitan lo mismo y en los mismos momentos. Bueno, nosotros veíamos lo que era lo básico, nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos, cobre, azufre, etc. Y en algunas materias pues nosotros desarrollamos a lo largo del ciclo lo que son proyectos que al final deben presentar su resultado. En este caso pues tuvimos que realizar un proyecto. Nosotros pues antes de plantear obviamente investigamos y pues nos dimos la atención un elemento conocido como boro. Este aplicado a lo que es el aguacate, porque nosotras nuestras prácticas las íbamos a hacer en una de las granjas que por primera vez pues conocí. Íbamos una vez a la semana, planteamos nuestro proyecto, lo desarrollamos ahí. Siempre, siempre va a haber errores de alguna cosa y pues tú te vas dando cuenta de en qué te equivocas. Al fin y al cabo tú estás como aprendiendo, entonces todo eso te va a ayudar después. Al final también presentamos esto porque ya les había hablado de que solemos hacer jornadas de investigación. Es decir, como que presentas ya un poco en un espacio más formal tu proyecto. En este caso nosotros hicimos un póster, o sea, era en tamaño a cero me pareció, era un gigante así. Y bueno, quedamos creo que en segundo lugar. Te la rifaste, Fernando. MIP, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. Entonces, esta materia le doy un 9 de 10 porque yo ya les había hablado también de una materia que era entomología y fitopatología, donde veías insectos y enfermedades respectivamente. Sin embargo, en esta como que se agrupa ambos temas y además se da como, ¿qué puedes utilizar tú? Porque uno piensa, ¿cómo controlo tal insecto? ¿Cómo manejo esto? Insecticida, hongos, fungicida, no. No es todo lo que existe lo químico y no lo químico es 100% malo. Hay que saber utilizarlo correctamente. Desde echar envases correctamente, aplicarlo con las medidas de seguridad adecuadas correctamente. También hay otras opciones, otras alternativas. Cualquier enfermedad, cualquier patógeno se puede presentar. O sea, tú tienes que tener las medidas adecuadas primero. Y si ya se presentó, ¿en qué momento correcto empezar a controlar todo esto? O sea, hacemos poquitos cálculos, cálculos básicos. Tomar restos, divisiones, para poder obtener un número que nos diga aquí. En este momento tienes que empezar a hacer un manejo. Hay cosas que no aplican para todos y hay que adaptarnos. Nosotros tenemos que estar preparados para tomar la decisión adecuada. Aquí también tuvimos un proyecto. En este caso nosotros pues hicimos lo que es un conteo de NEMA. Todos utilizamos tres tipos de plásticos para hacer solarización. ¿El para qué cosa de quién? Usamos lo que es plástico negro, plástico transparente y el control que no tiene nada. Entonces uno podría pensar, el color negro va a funcionar. Pero no. Y nosotros también dudábamos un poco. Y el profesor dijo, no, sus resultados están bien. Porque nosotros pues lo que hicimos fue definir parcelitas chiquitas. Doce parcelitas. Cuatro iban sin nada. Cuatro con el plástico negro. Y cuatro con el plástico transparente. Pasó como ocho semanas de estar el plástico ahí. Luego retiramos. Antes de instalar tomamos una muestra de suelo. Y después de instalar otra muestra de suelo. Y en ambas ocasiones hicimos un conteo bajo el microscopio. Observábamos y anotábamos. Y ya era un dato único. Cuando creo yo que debíamos haber repetido varias veces. Pensar correcto es lo que hago. Creo que tal vez eso nos faltó. Pero nos fue bien. Incluso volvimos a participar en las jornadas con este proyecto. Y quedamos en tercer lugar. La siguiente materia es conservación de suelo. No hubo nada de diapositivas. Literalmente mi cuaderno tenía tres hojas. Y eran nada más ejercicios o dibujos y presupuestos. Que era lo que más sacábamos. Todo era práctico. Hacíamos exposiciones. Aquí también tuvimos un proyecto. Teníamos un sitio que restauramos. Que era de un ciclo anterior. Donde tenían pues una parcelita de dos por dos. Y al final era como una montaña algo así. Y aquí estaba la parcela. En la parte baja al pie de la parcela. Tenía una canaleta. Donde se recolectaba todo lo que se arrastraba de suelo de la montaña. Nosotros restauramos eso porque los plásticos estaban rotos. Las canaletas pues estaban ya viejas. Y esas cosas. Y junto a esa parcela pusimos otra. Pero en este caso dejamos la vegetación de ese bosque que estaba ahí. Y comparamos. Ese fue nuestro trabajo. Comparar. La diferencia fue muy notoria. O sea, solo ahí nosotros nos dimos cuenta. Que en la parcela donde había vegetación. Recogíamos por lo general un poquito. O sea, de lo que se arrastraba. En la otra en cambio. O sea, al mismo tiempo se recolectaba. Era una funda así. Y entonces nosotros pesábamos ese sedimento. Recolectábamos incluso la lluvia en baldes. A veces ya se desbordaban los baldes. Hubo un mes de sequía extrema. Donde no teníamos nada de datos. Porque no llovía. Pero después empezó a llover. A llover. A llover. Y luego a llover mucho. Y ahí sí ya tuvimos varios datos. Y fue, créanme. Wow. Una diferencia muy notoria. O sea, aquí aprendimos como algunos métodos. Formas para poder nosotros controlar esta erosión. Porque muchas veces los suelos se desprotegen. Y uno piensa como que. ¿Qué va a pasar, no? Pero el mismo hecho de que una gota. Llega al suelo y salpique. Eso ya da tras sedimento. Y se pierde el suelo. Y el trabajo final que fue un examen. Que eso nos hizo valer como examen. Nosotros, pues, nos dio información de un sitio. Donde se había hecho un levantamiento topográfico. Nosotros teníamos que ver qué se podía aplicar en ese sitio. Éramos en grupito. En el que me tocó a mí no había suelo. O sea, era piedra. ¿Qué puedo poner? O sea, no puedo poner árboles. No puedo sembrar ahí nada. ¿Qué hago? Entonces, toca buscar alternativas de obras de conservación de suelo. En mi caso, pues, investigando. Lo que encontré fue malla. Estas mallas que uno ve, pues, cuando va en la carretera. ¿Para qué o qué? Se utiliza justamente para esto. O sea, para evitar estos deslizamientos. Sociología rural. A esta le doy un 8 de 10. Porque las clases no eran muy canzonas. Pero mandaba deberes cada clase. Algunos eran bastante largos. Y por lo general eran parejas. O sea, era como que empiezas con una pareja. Y con esa pareja tienes que acabar todo el ciclo los deberes. Nos fue bien. Incluso aquí tuvimos que hacer una exposición. O sea, teníamos que nosotros hacer un contacto con la comunidad. Vimos un tema de interés dentro de nuestra área. Y lo expusimos delante de gente de una comunidad. Me gustó muchísimo la experiencia. Me di cuenta que soy bastante habladora. Como se pueden dar cuenta. Además, pues lo que hicimos aquí. Que fue muy interesante. Que de hecho les subí un blog. Que les voy a estar dejando por aquí de nuevo. Donde fuimos a una comunidad. Porque en esa etapa estábamos aprendiendo. Sobre la economía popular solidaria. Sobre cómo funcionan las comunidades. Y en sí esta materia trata de eso. De entender cómo la ruralidad. Yo soy de una comunidad rural. Incide o afecta. Y la misma importancia dentro de la sociedad en general. De un grupo en general. De una ciudad. De un país. La verdad aquí tocamos mucho lo que es el tema de los indígenas. De pues las agrupaciones. Cómo han ayudado. Cómo se han desarrollado. La constitución del país de aquí de Ecuador. Te dice que te va a bajar el sol, la luna y las estrellas. Lo que está escrito y lo que se ve no es nada. Se daba importancia a las multinacionales. En ese momento me di cuenta también de que por ejemplo. Un solo grupo es dueño de un montón de marcas que consumimos diariamente. O sea son monopolios. No se preocupan ni por los grupos que desplazan. Ni por las sociedades o la naturaleza que están afectando. Hasta el momento en el que se ve afectado su dinero que está ingresando. ¡Qué vergüenza! ¡Qué bochorno! Sirve como para caer en la realidad de lo que está sucediendo. Luego como les había mencionado en el anterior video. Yo tenía aquí unas materias que yo podía escoger. O sea había tres itinerarios que se les llama. Es como que materias donde tú quieres especializarte un poco. Yo escogí la opción de producción. Este ciclo que pasó lleve dos materias. Y el que viene otras dos materias voy a llevar para completar ese itinerario. Lleve lo que es zootecnia. Y también la materia de dasonomía y agroforestería. En zootecnia pues como su nombre lo dice veíamos animales. Porque el componente animal es muy importante dentro de lo que es el sistema agrícola. Lo que son bovinos, lo que son aves, en este caso pues gallinas específicamente. Lo que son cobayos o cuyes y un poco de porcinotecnia. Lo que nos interesaba bastante pues era el tipo de alimentación. La nutrición que es algo diferente. Tal vez cómo aplicar medicamentos. Qué medicamentos o enfermedades pues son más recurrentes. O se debe pues manejar lo que es la reproducción. O sea todo un proceso aquí de la crianza de animales correctamente, tecnificadamente. E incluso como les mencionaba en esto en el caso del Cuy. Nos damos cuenta de que esto incluso era una especie de empoderamiento de la mujer. Que ellas tienen su ingreso propio. Ya no están 100% dependientes del hombre. Y esto ocurre bastante en comunidades, en distintos sitios. Donde pues las mujeres se dedican, además del hogar, se dedican a la crianza y venta. O sea ellas pueden sustentarse y se ha dado como que charlas y ese tipo de cosas. Para ayudar y fortalecer ese campo. También hicimos lo que es una práctica de inseminación artificial. Estaba algo compleja. Nosotros teníamos un útero que habíamos comprado. No era ni siquiera en el animal vivo. Porque supongo eso ya es mucho más complejo. Pero ya las cosas se van agarrando en la práctica obviamente. Yo le di un desparasitante por vía oral. Me gustó mucho trabajar con estos animales. Yo ya había tenido contacto con vacas. Una de mis amigas no, ella tenía mucho miedo. Aprendí a tener un poquito más de confianza. Porque me di cuenta que las vacas sí son muy grandes. Todas las experiencias que nosotros, las prácticas que hacíamos, me agradaron un montón. Fue muy educativo y escogí muy bien. Perfectamente. Pensar correcto es lo que hago. Finalmente a la materia de astronomía y agroforestería. Nos centramos en lo que son los árboles. En los beneficios de los árboles. Cómo asociar árboles con cultivos. La importancia de los árboles. Cuánta madera te pueden producir. Incluso la biomasa o el carbono que pueden llegar a capturar en su ciclo de vida. Participamos en un proyecto que es parte de una institución de aquí de mi ciudad. Nosotros fuimos partícipes de este proyecto. Nos asignaron una parroquia de aquí que estaba deseando implementar sistemas agroforestales. O bueno, sirvo a pastoriles en este caso. Porque se combina lo que es la parte forestal con la parte animal. Ya se había hecho una socialización. Nosotros lo que teníamos que hacer es hacer el diseño. Bueno, usted tiene esta opción. Puede poner los árboles de aquí alrededor. Puede poner unos de aquí o poner en filas. Este tipo de planta y le va a servir para esto. Se adapta bastante bien en sus condiciones. Porque puede resistir a las heladas. No necesita mucha agua. Todo ese tipo de consideraciones tuvimos que tomar para nosotros presentar nuestro proyecto. Y me gustó mucho hacerlo. Pero utilicé Minecraft para poder hacer el diseño. Y créanme que quedó mucho mejor. Se veía súper chévere. Déjenme ver si consigo las fotos y se las voy poniendo por aquí. Créanme que yo en el momento que mostré eso se veía mucho mejor. En ese día que expusimos a los señores de esta institución. Les gustó mucho. Dijo, bueno, ganaron. Y el profe nos dio. Déjenme ver. Esto es fero. Él había estado de viaje por... No recuerdo dónde fue. Pero bueno. Nos trajo este esfero desde la Universidad de Yale. Nosotros no pudimos ir a exponer directamente. Porque tenemos un cruce de horarios terrible. Y el profesor dijo, bueno, envíenme sus presentaciones. Cómo van a quedar. Y pues yo voy a presentar eso ya a la comunidad. Y dijo, la gente la verdad está muy contenta. O sea, con su trabajo. Les fascinó. Nosotros quedamos bastante contentos con eso, la verdad. Hacimos un viaje un día para hacer apoyo a una tesis. Que se iba a realizar cerca de esta zona, de esta parroquia. Donde estábamos implementando los proyectos. Quisiera contarles muchas cosas, pero el tiempo no me da. Ya saben, los videos largos supongo que son un poco tediosos. Pero si llegaron hasta esta parte, comenten un arbolito ahí abajo. Y yo sé que ven los videos completos. Fuimos a ese como viaje. Tuve que quedarme allá. Antes de viajar esa noche. Y ya sentí algo raro en la garganta. Dije, creo que me voy a enfermar. Y ya sentí, me sentí extraña. Pasó el día, pues así. Estuvimos cansadísimos ya en la noche. Y yo ya me sentía un poquito peor. Merendamos. Estuvimos un rato ahí jugando cartas y cosas por el estilo. Pero yo ya dije, no jalo más. Me voy a dormir. Estuve, creo que me dio fiebre. Creo que estuve ya al borde de la muerte. Creo que no dejé dormir mucho tiempo. Porque yo sentía que cada dos minutos me despertaba. Ya no podía respirar. Mi nariz estaba congestionada. Cada dos minutos me daba la vuelta. Y solo decía, Dios, ya, ya, ya. Ya llévame o ya debía. Porque ya quería que sea debía. Ya quería irme a mi casa. Ya se hizo debía. Pero todavía teníamos que ayudar un poco más. Ahí estaba yo muriéndome. En el frío, pero con sol. Y después ya. Llegué a mi casa. Y mi mami me compró cosas ahí en la farmacia. Para estar mejor. Porque llegué muerta, enferma, cansada. Muerte. Estaba muy, muy mal. Pero bueno, me recuperé. Estoy aquí, estoy bien. Y creo que eso es todo por el video. Ya saben que mi contenido cumple con las tres Bs. De bueno, bonito y barato. Porque no tienes que pagar nada por suscribirte ahí. Y por tener este bello contenido. Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye. Travesura realizada o alguien podría leerlo.